Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de la historia de una gran parte del mundo. Una parte del mundo increíble, diversa, rica en recursos y sobre todo rica en historia y cultura. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de la historia de Latinoamérica, pero antes de empezar vamos a definir qué es Latinoamérica. Para todos aquellos que andéis un poco perdidos con estos términos, América Latina o Latinoamérica es una región formada por los países americanos cuya lengua es una lengua romance, es decir, una lengua que viene del latín. Así que Latinoamérica son todos los países americanos en los que se habla español, portugués o francés. Vamos, todos los países de América salvo Estados Unidos, Belice y Guyana donde se habla inglés, Canadá donde se habla inglés y francés, Haití donde se habla francés y Surinam donde se habla neerlandés. Aclarado esto vamos con la historia de Latinoamérica. Se cree que la llegada del ser humano a tierras americanas fue hace 15 o 20.000 años. O dicho en otras palabras, el ser humano llegó a América hace relativamente poco. Igual te estás preguntando que como leches llegaron unos tíos sin apenas tecnología hasta América. Es cierto que el océano Pacífico y el Atlántico aislan América bastante bien, pero si os fijáis en un mapa del hemisferio norte podéis ver como Asia y América no están tan lejos y tan solo están separadas por el Estrecho de Bering. De hecho, a día de hoy, en el Estrecho de Bering se sitúa el cambio horario. Vamos, que cruzándolo tu uso horario cambia 24 horas. Pero venga, qué me enrollo. Hace unos 13.000 años comienzan a surgir algunas culturas prehistóricas como la cultura Clovis, una cultura que se hizo famosa por usar flechas con la punta de piedra con las que cazaban mamuts y que se extendieron desde Canadá del Sur al actual México. Durante mucho tiempo se creyó que esta cultura era la de los primeros pobladores de América, pero investigaciones científicas más recientes y el hallazgo de algunos yacimientos en lugares como Chile o Argentina sugieren que pudieron haber otras culturas prehistóricas más antiguas. Pero de eso aún no se sabe demasiado. Por aquel entonces estábamos en plena glaciación y como hacía un frío del carajo, las sociedades americanas eran nómadas y se dedicaban a cazar y a recolectar frutos. Sin embargo, en el 8.000 a.C. dejó de hacer tanto frío y algunos pueblos comenzaron a descubrir la agricultura, a domesticar animales y a montar sus primeras aldeas. Y así es como dio comienzo el periodo arcaico. Entre el año 4.400 y el 1.450 a.C. se desarrolló en el actual Ecuador la cultura Valdivia, que hacían cerámicas chulísimas y eran unos auténticos artistas de la piedra. Sin embargo, nos volvemos a ir a México porque allí, en torno al año 1.800 a.C. iba a pasar algo muy guay que dará comienzo al llamado periodo formativo o preclásico. Y es que hubo una civilización a la que se le hacía poca cosa lo de tener aldeas y comenzó a ver qué pasaba si una aldea se convertía en una ciudad. Hablamos de los Olmecas, unos tíos que se lo montaron muy bien desarrollando una serie de redes comerciales que permitieron expandir su cultura a otras zonas de Mesoamérica. Sus primeros registros son de hace 5.000 años y en torno al 400 a.C. se les pierde la pista, pero su influencia fue fundamental en el desarrollo de la civilización en la zona. Y de México nos vamos a Perú porque allí, entre el 1200 y el 400 a.C. se puso de moda la cultura chavín. Los chavines construyeron templos como el Templo de Chavín de Huántar, que es considerado como uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la región. Además, esta gente sabía trabajar el metal con el que hacían joyas que estaban bastante guapas. Pero vemos un pequeño salto adelante. Y es que alrededor del siglo III comienza el periodo clásico en Mesoamérica, donde por aquel entonces una gran ciudad-estado llamada Teotihuacán, que llevaba en pie desde el siglo II a.C., estaba partiendo el bacalao. Teotihuacán está situada a 50 kilómetros de la actual Ciudad de México y tiene unas pirámides de flipar. Allí podían vivir entre 75.000 y 200.000 personas, lo que la convertían en una de las mayores ciudades del mundo de su época. Aunque se desconoce la causa exacta de su declive, se sabe que la ciudad fue abandonada en el siglo VII después de haber sido habitada durante más de 700 años. El declive de Teotihuacán fue aprovechado por los mayas, una cultura que llevaba un porrón de siglos existiendo, pero que fue entonces cuando sus ciudades-estado, como Tical, Palenque y Copán, adquirieron una mayor importancia. Mientras, entre los años 700 y 1100, se produce el auge y la caída de otra cultura milenaria. Hablo, como no, de la cultura tiaguanaco, que extendía sus tentáculos en la actual Bolivia y Perú, llegando incluso al norte de Chile. Sin embargo, fue con la llegada del nuevo milenio cuando en la actual Latinoamérica surgieron los primeros grandes imperios, dando comienzo a un nuevo periodo, llamado el periodo posclásico. Estos imperios son el Imperio Mexica, que surge de la cultura tolteca, el Imperio Inca, que se convirtió en el imperio más grande de América, y la confederación muisca, que se formó en el centro de la actual Colombia. Especialmente, los dos primeros eran imperios bastante avanzados, con conocimientos en matemáticas y astronomía, dominaban la artesanía, tenían grandes redes comerciales, y sobre todo, sustentaban su imperio en su poderío militar, que les permitía someter a otros pueblos, a los que freían impuestos y con los que hacían sacrificios a sus dioses. Y con estas llegamos a 1492, el año en el que todo iba a cambiar, ya que es el año en el que americanos y europeos volverán a juntar sus caminos. Sí, 1492 es el año en el que Cristóbal Colón llega a América, en nombre de Castilla, creyendo que está en las Indias. Y se ve que Colón le cogió el gustillo a eso de viajar, ya que realizó hasta cuatro viajes a América, en los que visitó un montón de islas caribeñas, como las actuales Santo Domingo, Cuba o Jamaica. Pero también le dio tiempo a visitar las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, e incluso llegó a la costa de la actual Venezuela. Los viajes de Colón fueron el punto de apoyo sobre el cual el Imperio Español comenzó su particular conquista de América. Tras quemar sus propios barcos como muestra de su decisión, y tras un buen susto en la llamada Noche Triste, Hernán Cortés y sus hombres acabaron con el Imperio Mexica en el 1521, después de la victoria española en la Batalla de Otumba y de la toma de Tecnoctitlán. La capital del Imperio, que para entonces tenía una población de unos 300.000 habitantes, y que se encontraba situada en la actual Ciudad de México. La toma de este Imperio, con un puñado de hombres, fue posible gracias a las enfermedades que los españoles trajeron de Europa, para la cual los nativos no tenían defensas, y que diezmaron a los mexicas. También a la superioridad de las armas y tácticas españolas, y a la ayuda de los tlaxcaltecas, un pueblo que había sido dominado por los mexicas, y que estaban hasta el gorro de estos. Una situación similar ocurrió con el Imperio Inca, que cayó a manos de los hombres de Francisco Pizarro. La historia fue la siguiente. El Imperio Inca se encontraba en medio de una guerra civil entre los dos hermanos del fallecido emperador Huayna Capac. Estos hijos eran Huáscar y Atahualpa, una guerra que ganó Atahualpa, pero que dejó al Imperio Inca bastante tocado. Además, un brote de viruela se había cebado con la población del Imperio, y todo esto coincidió con la llegada de Pizarro a la zona, sediento de oro y conquistas. Los españoles consiguieron capturar Atahualpa, pero éste les prometía una habitación llena de oro y dos de plata a cambio de su vida. Sin embargo, a pesar de que el oro y la plata llegaron, los españoles desconfiaban de Atahualpa, y finalmente el líder inca fue ejecutado. Y para rematar, los españoles, ayudados por otros pueblos indígenas, acabaron tomando Cuzco, y el Imperio Inca se acabó desmoronando. Y así es como poco a poco los españoles se fueron haciendo con todo Latinoamérica. Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó Colombia, Diego de Almagro tomó Ecuador, y exploró el sur llegando hasta Chile y Bolivia. Pedro de Valdivia lideró la conquista de Chile. Y aquí es importante que nos detengamos, ya que en Chile, los mabuches fueron el mayor escollo para el Imperio Español, y es que éstos dieron guerra durante 300 años. Tanto es así que el Imperio Español tuvo que crear el Tercio de Arauco, que fue el único tercio que actuó fuera de Europa. Ah, por si alguno se está preguntando que qué fue de los mayas, éstos poco a poco fueron entrando en decadencia, y el Imperio Español, poco a poco, se fue haciendo con todas sus ciudades-estado. Por otro lado, los portugueses también hicieron de las suyas, tomando importantes zonas en la actual Brasil. Y para evitar malos rollos, portugueses y españoles firmaron el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se repartían América. El proceso de colonización fue relativamente similar en los territorios españoles y portugueses, y hubo varias rebeliones como la de Tupac a Manu, que fueron reprimidas con mano de hierro. En América, los españoles iniciaron un intensivo proceso de extracción de materias primas, destacando la explotación de minas de oro y plata. Y a pesar de que en un principio estos metales preciosos permitieron a España mantener su imperio, también creó un proceso inflacionario en la España peninsular, que debilitó la manufactura española, cavando su propia tumba. La dominación española sobre América Latina fue un proceso complejo que abarcó varios siglos, en el que los españoles impusieron su cultura y religión, lo que resultó en la evangelización y conversión forzada de los pueblos indígenas al cristianismo. Unos pueblos que también adoptaron el español como lengua, lo cual provocó que a día de hoy, en casi toda Latinoamérica, se hable español. La dominación española también destacó porque, a diferencia de las colonias británicas o francesas, aquí sí se produjo una mezcla de culturas y razas, dando lugar a la población mestiza, que representaba una parte significativa de la sociedad latinoamericana. Además, la estructura política no era la típica estructura colonial de la época, sino que se establecieron virreinatos, capitanías generales y audiencias para gobernar los territorios de ultramar en nombre de la corona española. De hecho, cuando los países de Latinoamérica se fueron independizando, se respetaron casi todas las fronteras de los virreinatos y capitanías generales españolas. La influencia española se puede ver en la arquitectura colonial de América Latina, con la presencia de iglesias, catedrales, plazas y edificios coloniales. Además, se construyeron caminos, puentes y otras infraestructuras que ayudaron a conectar y desarrollar estos territorios. Cartagena de Indias en Colombia es un gran ejemplo de esto que os cuento. También bajo dominio español llegaron a América las primeras universidades. La primera de ellas fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, situada en Lima, Perú, y fue fundada en el año 1551. Aunque quizás el rasgo más característico de la dominación española de América Latina fue la defensa de los derechos y libertades de los indígenas. Si bien en un principio los conquistadores llevaron a cabo grandes y brutales abusos contra los indígenas movidos por la codicia, pronto se comenzó a legislar para proteger a los indígenas. Las leyes de Burgos en el 1512 o las nuevas leyes en el 1542 se encargaron de asegurar que los indígenas eran súbditos libres de la corona española y en el 1589 la corona creó la figura del protector de indios. No obstante, la garantía de derechos que se aplicó con los indígenas no se aplicó con los esclavos traídos de África para realizar los trabajos más duros en condiciones brutales. El auge de las ciudades y el comercio en América Latina trajo consigo el auge de una nueva clase social, los criollos, que eran personas nacidas en América descendientes de europeos. En el sistema de castas que había en la época ocupaban un escalón social importante, aunque generalmente se encontraban por debajo de los peninsulares, que eran aquellos nacidos en España. Todo esto hablando obviamente en términos de poder y privilegios. Aunque los criollos eran ciudadanos españoles de pleno derecho, a menudo se les excluía de los cargos administrativos de alto nivel en favor de los peninsulares, lo que causó tensiones y resentimiento, ya que muchos de estos criollos eran ricos comerciantes que no entendían por qué tenían que rendir pleitesía y pagar tributos a Madrid. Esta situación fue creando un calvo de cultivo perfecto para que se iniciasen los procesos de independencia de América Latina en el siglo XIX, ya que muchos criollos jugaron un papel clave en las luchas por la independencia de las colonias españolas en América. Pero para que todo este proceso comenzase, se necesitaba una chispa que encendiese la mecha, y esa chispa llegó con la invasión de Francia a la España peninsular de mano de las tropas napoleónicas en el año 1808. Fue entonces cuando, ante el vacío de poder, los criollos supieron aglutinar el descontento de la población local y encabezaron distintas revoluciones que dieron como resultado la independencia de la mayor parte de los países de América Latina y tan solo Cuba y Puerto Rico quedaron bajo dominio español. El proceso de independencia en sí mismo varió de región a región y estuvo marcado por conflictos y guerras. En algunos casos, la independencia se logró a través de negociaciones pacíficas con España y Portugal, como es el caso de Paraguay o Brasil, mientras que en otros casos se logró a través de la guerra, como en México, Argentina, Chile, Perú o la Gran Colombia. José de San Martín, Simón Bolívar o Bernardo O'Higgins fueron algunos de los libertadores más destacados. El problema iba a venir ahora que los países eran independientes. ¿Os acordáis de que los nuevos países adoptaron sus fronteras de las antiguas fronteras de los virreinatos y las capitanías generales españolas? Pues bien, los mapas españoles no habían definido con demasiada exactitud dónde empezaba y dónde terminaba cada territorio, lo que creó importantes disputas territoriales entre los países. Así que empezaron a haber guerras por todo el continente, en la que británicos y estadounidenses ya comenzaron a meter las narices. Los casos más flagrantes fueron la guerra de la Triple Alianza, en la que Argentina, Brasil y Uruguay derrotaron a Paraguay, y la guerra del Pacífico, en la que Chile derrotó a Perú y Bolivia, por no hablar de la intervención estadounidense en México, mediante la cual Estados Unidos le pegó un pedazo de bocado al territorio mexicano, o la guerra entre México y Francia, que acabó con la victoria mexicana tras la célebre batalla de Puebla. De todo esto, tenéis vídeos en el canal. También hubo grandes tensiones internas en los países, entre las distintas clases sociales, que a menudo enfrentó a criollos, indígenas, mestizos y afrodescendientes. En 1898, la guerra entre Estados Unidos y España dio como resultado la independencia de Cuba y la pérdida de Puerto Rico, que fueron los últimos territorios españoles de ultramar. El problema de toda esta inestabilidad social es que la economía latinoamericana se resintió en muchos países. Latinoamérica actuó como un mero exportador de materias primas, como caucho, azúcar o cacao. Pero a principios del siglo XX el continente empezó a industrializarse, y sus economías empezaron a crecer, en parte gracias a la Primera Guerra Mundial, ya que mientras el mundo estaba en guerra, muchos países de América Latina reinaba la paz y pudieron vender sus materias primas a diestro y siniestro. Bueno, tampoco reinaba realmente la paz. Por ejemplo, en México se estaba llevando a cabo la Revolución Mexicana, en la que los revolucionarios liderados por personajes como Emiliano Zapata acabaron con la dictadura de Porfirio Díaz y finalmente terminaron dándose de leches entre ellos. Por otra parte, en 1932 estalló la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, que finalizó con victoria paraguaya. Sin embargo, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el consecuente estallido de la Guerra Fría iba a poner a América Latina patas arriba. Ya que en todos los países surgieron movimientos, revoluciones o guerrillas de partidarios del socialismo soviético que tenían el apoyo económico y logístico de la Unión Soviética. Esto provocó la reacción de Estados Unidos, que a menudo apoyó a dictaduras anticomunistas. El kummen de esta tensión se dio con la Revolución Cubana en 1959, que llevó a Fidel Castro al poder. De hecho, en 1962, la Unión Soviética trató de colocar misiles nucleares en Cuba, lo que desató la famosa crisis de los misiles, el momento en el que la humanidad más cerca ha estado de una guerra nuclear. Entre los 60 y los 80, muchos de los principales países de Latinoamérica estaban comandados por dictaduras militares, como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay o Chile, donde el general Augusto Pinochet, con el apoyo de la CIA, dio un golpe de estado contra el gobierno del presidente Allende, iniciando una sangrienta dictadura. También en los 60 dio comienzo la Guerra Civil de Guatemala, que duró 36 años y dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Conflicto similar al de El Salvador, que se extendió entre 1979 y 1992. Otro ejemplo es el conflicto de las FARC y otros grupos guerrilleros en Colombia. En fin, que la cosa estuvo muy caliente por allí. En 1982, Argentina entró en disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas, dando lugar a una guerra en la que una Argentina en crisis mordió el polvo ante los británicos. En los años 80, muchas economías latinoamericanas comenzaron a sufrir y diversos gobiernos lo tuvieron complicado para pagar sus deudas. Esta crisis de deuda tuvo efectos devastadores en la región y resultó en políticas de austeridad y liberalización económica. Este hecho también dio comienzo a un nuevo proceso democratizador, en el que gran parte de las dictaduras militares que dominaban América Latina fueron poco a poco cayendo, aunque hoy en día todavía quedan algunas. Desde entonces, la corrupción, el narcotráfico y gobiernos de dudosa calidad han sido un lastre para algunos países como Venezuela, México, Colombia, Perú, Bolivia o Argentina. Mientras que la región tiene todas las papeletas para convertirse en un nuevo campo de batalla en el que tanto Estados Unidos como China buscarán aumentar su influencia en la región. No obstante, una demografía favorable, con una población relativamente joven, cada vez mejor formada, unido a su riqueza en recursos naturales y su potencial para el desarrollo de energías renovables, así como su creciente integración regional y el estallido de la región como potencia turística, pueden hacer que Latinoamérica tenga un futuro muy prometedor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.